Hola, buenas a todos, vamos a continuar con X con 2 y, y, ah y todavía no sé qué hacen los científicos, pero bueno, el último día hicimos misiones, hicimos cosas, se lió parda, mataron a Madre Loba, ¿sabemos si mataron a Madre Loba? A lo mejor no mataron a Madre Loba, a lo mejor Madre Loba escapó. Nunca hemos tenido tiempo de plantearnos esa posibilidad, sin embargo, debo creer que Valen sigue ahí, en alguna parte, no es de las que dejarían que el colapso de XCOM acabara con su investigación. ¡Uh! Valen puede que esté viva. Eh, eh, el otro día subimos de nivel a Knuckles, pero debería utilizar, ya sé que estoy un poco a lo mejor pensando como que es Long War, y esto no es Long War, y estoy queriendo utilizar a toda la gente, que todo el mundo suba de nivel, ¿ok? Pero, honestamente, puede que no haga falta, que al fin y al cabo, en XCOM original, por original me refiero a Enemy Unknown, no al original original, jugué con un equipo bastante reducido de gente. O sea, que realmente podría llevar a pocos, porque aquí la gente no se cansa, no tardarán en sacar un mod de eso, imagino, porque honestamente es una mecánica guay de XCOM Long War, pero aún así quiero que por lo menos todo el mundo suba de nivel una vez. Y por cierto, que no sé si lo llegué a decir al principio, esta serie de XCOM 2 va a ser sin ningún mod, ¿vale? Cero mods, ni el mod de cambiar la cámara, ni nada por el estilo. A ver, lo que estaba diciendo después de que no me llamaran por el móvil en absoluto, es que no voy a poner mods. Mods, no voy a poner mods en esta versión, ya digo, ni el mod de la cámara. Bueno, el mod de la cámara a lo mejor estoy tentado, porque lo de poder mover la cámara a 45 grados en lugar de 90, está bien. Tal vez el mod de la cámara, pero ya ningún mod más. No voy a poner ni los mods estos que sean de día 1, ni nada de eso, de los de Long War, que lo de poderse poner líder en las misiones, ni lo del mutón de no sé qué pollas movidas. Esas mods no las pondré, esta va a ser una serie sin mods totalmente, y luego ya a lo mejor hacemos eventualmente más adelante otra cuando salgan mods así de estos súper locos como el de Long War o alguna historia similar. Pero bueno, he dicho que ninguno, pero soy un puñetero casual. O sea que ya veremos, pero a lo mejor ninguno, a lo mejor sí, y a lo mejor estoy mintiendo como siempre, pero vamos al homenaje, a ver a la gente tomar cervezas. Buen trabajo, equipo. Vale, ahora sí, vamos a continuar. Y creo que no puedo hacer nada en la base porque necesito científicos, en realidad científicos no, técnicos para poder abrir estas cosas. Y como no tengo, pues no puedo aún. O sea que, honestamente creo que no puedo hacer nada. Buen trabajo. Oye, ¿tengo alojamiento de la gente? Si tú lo dices tú. Oh, no, este es el japonés este del pelo raro. Por Dios. Fuera. No, un momento. Había una opción aquí abajo. Personal. Ah, puedo ver el personal aquí también. Ingenieros y científicos. Tengo al ingeniero John Rambo, ingeniero espacial, por cierto, todo el mundo lo sabe, haciendo la escuela de cuerpo a cuerpo y todo esto. Creo que no había un tío mejor para poder enseñar técnicas de cuerpo a cuerpo y de supervivencia ahí contra los Charlies y todo eso. Y por Charlies quiero decir alienígenas para esta misión. Pero bueno, vamos al puente. Supongo que avanzaré el tiempo o iré a investigar algo. O esto. Comandante, transformación de éxito. Miembros de la asistencia de Sudáfrica. Nos han pasado informes de actividad que tal vez debamos investigar. Tal vez. Sí, ¿por qué no? Ey, si lo debía investigar, ¿voy directo? Ah, qué cosas. Se lo hubiera dado a que ahora no podía elegir. El caso es que... Estábamos haciendo esto de aquí arriba, yo creo. De establecer contacto con esto de aquí arriba, que por ahora parecía lo más importante. Y aquí conseguiremos un científico. Los científicos honestamente todavía no sé para qué me valen. Así que... Creo que voy a ir... Voy a decir que sí voy a ir para acá, pero en realidad va a ser mentira. Y voy a ir para el otro lado ese que estaba investigando porque... Vale, gracias. Esto parecía importante. Y luego también haré esto y entonces luego estableceré el contacto en África Occidental. Y así voy abriendo nuevas zonas, pero por ahora el mapa este es una cosa nueva. Y todo lo nuevo definitivamente es malo. Y tenemos que asustarnos del progreso. La comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. Dios mío, la gente... Todo el mundo me reclama. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Gracias, Sen. Nuevo personal disponible. ¡Ey! Me van a dar a dos doctores. Probablemente... Espero que ingenieros, honestamente. Recruta nuevo personal en el cuartel general de resistencia. Ya tengo personal. Actividad de la resistencia. ¡Ey! ¿Esto es el informe mensual? ¿Esto es el informe mensual de la resistencia? No queda bien. Resistencia y Mr... Don Limpio, perdón. Casi le llamo por lo que no es. Con este tío de fondo. Que no haya un consejo de países y un super gobierno controlado por empresas como Coca-Cola y Pepsi y todo eso que en realidad gobierne el mundo. Sino que sea la resistencia y seamos unos muertos de hambre y salga este tío aquí en las sombras es raro. Pero vale. Bien. Continuar. Comandante, tenemos datos que indican que los alienígenas están logrando avances que ponen en peligro nuestra capacidad de detener el proyecto Avatar. Podemos realizar operaciones de guerrilla para desbaratar una de sus iniciativas. Pero debemos elegir bien. No tenemos recursos para actuar en todas partes. ¿Cómo que evento Avatar? Nadie me ha explicado lo del evento Avatar. Creo... A ver. Pero si como ataque de represalia. Cinco semanas, estimado. En cinco semanas me van a atacar a mí. Imagino que esa será una misión de rescatar a la gente como las que ya hicimos el último día. Que fue justo donde encontramos al hombre del pantano y todo eso. Pero voy a leer esto. Esto parece importante. Sale en rojo. O sea que debe ser importante. Los alienígenas aumentan la fuerza de su cifrado con lo que aumenta todos los costes de datos un 100% durante un mes. O sea que descifrar... Hackear cosas va a ser más difíciles. Y puntos de control rurales. Ah, mierda. Alve enfriar el movimiento de recursos de la resistencia lo que reduce el suministro de la próxima entrega de suministros. O sea, la cantidad de suministros. La pasta. En 50%. Pero yo aquí no puedo hacer nada ni elegir nada. Bien. La resistencia tiene un depósito oculto de recursos fuera del alcance de Advent. Pero eso significa que tendremos que sobrevolar y escanear la zona si queremos hacernos con este material. Eh, voy. Voy. Agh. Sí. Comandante, tendremos que escanear por completo esta región para poder establecer contacto con la resistencia local. Recomendaría quedarnos por la zona para terminar la tarea. Usted decide. Eventos oscuros. Eventos oscuros son desventajas que voy a tener este mes o esta semana o algo así, ¿verdad? Mostrar eventos oscuros activos. Por ahora ninguno. Y dentro de cinco semanas es cuando entran... Estos entran activos. Pero... Dineros. La resistencia me ha dejado por ahí suministros en un lugar secreto por ahí. Y... Debo cogerlos... Avenger trazando nuevo rumbo. El dinero manda. Cuando el dinero habla... Yo callo. O sea que... A por la pasta. Esto no se va a mover de aquí. Y seguro que no explota nada y no ir a hacer eso no es malo. Escuela de tácticas de guerrilla operativa. Demasiadas cosas a la vez. Vamos a ver la instalación. Nos ha preparado un bonito gimnasio. ¡Uh! Con una máquina de estas de agua. Lo más importante probablemente de todo esto. Rambo. Y... Libre requiere soldado. ¡Ah! 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 Esto es para... Entrenar una nueva... Para... Para... Entrenar una nueva clase específica. Vale. ¿Qué sirve esto? A la gente que no tiene clase le puedo poner a entrenar para que consiga una clase. Además la que yo quiera. ¿Verdad? Vamos a probar. ¿Puedo quitarla? ¿Verdad? Eva Blanco puede someterse a un entrenamiento especializado en la escuela de tácticas de guerrilla. Estudiando para alcanzar el rango de soldado en una clase específica. Pero dejará de estar disponible para el combate durante el proceso de entrenamiento. Hmm. Interesante. ¿Desea continuar? No. Ahora mismo no. Tácticas de combate. Ajá. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ugh! Cosas que cuestan dinero. Vamos a leerlas. Por lo menos. Quiero saber esto. Ya digo, la primera vez que estoy jugando a esto. No estoy queriendo jugar fuera de cámara ni nada. Para hacerlo peor. Pero podríamos mandar a Koenig. Para que así sea comando como queremos que sea. O sea, que eso es bueno. Para que entrene John Rambo personalmente a Koenig. Buitre. Los enemigos sueltan un objeto adicional en cada caída de botín temporal. Esta mierda puede ser buena. No sé por qué aparece en rojo. Deberé hacer alguna cosa para que pueda hacerla de verdad. Tamaño de pelotón 1. O a lo mejor en rojo son las que ya puedo hacer. Pero no puedo hacerlas ahora mismo porque no tengo dinero. Y estas todavía ni siquiera las he desbloqueado. Probablemente. Ya veremos. Tamaño de pelotón 1. Yo quiero esto. El tamaño de pelotón aumenta en 1. Además es baratito. Pero tengo que coger las mierdas del suelo. Ataque relámpago. Las unidades ganan más 13 movilidad durante los dos primeros turnos del combate mientras el pelotón sigue oculto. Esa mierda es buena. Sobre todo para iniciar básicamente para llegar a los sitios rápido y para crear las emboscadas más rápido. No es obligatoria pero es útil. Trabajo delicado. Más experiencia por matar. No tengo tantos soldados. Creo que esta puede esperar. O tal vez dejarla pendiente. Y luego estas yo creo que todavía no las puedo tener. ¡Uh! Esta me gusta. Mayores explosiones. Me gusta. La quiero ya. Soldado, granadero, capitán. Vale. Esto tiene que ser. Necesito tener algún granadero, capitán. Necesito tener a alguien con cierto rango. Vale. Estas no las puedo hacer todavía. Ya lo he deducido. Necesito tener un teniente. Necesito tener otro teniente. Capitán, etc. ¡Uh! Los soldados tienen mayor probabilidad de sangrarse antes de morir directamente. ¿Por qué no podemos coger esto para empezar el juego directamente? Porque me gusta matar a mis soldados. Es una afición. Vale. Si muere un compañero o queda críticamente herido, se obtiene bonificaciones tácticas aleatorias durante dos turnos. ¿Qué mierda es esto? Venganza. Honestamente, jugar pensando en ir a vengarte e ir a matar a la gente no es buena cosa. Ahora, en Long War pagaría por una cosa así. Las bonificaciones de las cosas estas modulares que te pones en el cerebro probablemente son mejores. Más tamaño de pelotón. Necesito capitán. La de revivir. ¡Explosiones! Creo que no hay que leer mucho más sobre ello. Los ataques enemigos flanqueados infligen más 13 daño. Contra enemigos, perdón. No al revés. Más probabilidad de impacto crítico. Esto es una ventaja y punto. Y más puntería. Y capacidad de producir impactos críticos en disparos de reacción y en guardia. Todo eso es bueno, pero... Tácticas de combate. Perdón. Necesito la pasta. Un momento. No he llegado a ir al mercado gris, ¿verdad? Una cosa. Entrenar a la gente es gratis. Pregunta. Konig. Te ha tocado. Entrenar recluta. No estaré disponible para las misiones, pero cuando venga vendrá por todo lo grande. Comando definitivamente. No veo precio. Solamente hay cuatro clases. Comando. Y no aparece aquí haciendo el imbécil. Lo cual es una auténtica lástima. Pero bien. Supongo. Y ahora. La gente que me han dado. ¿Son científicos o son...? Solamente tengo un científico. Ergo, tienen que ser... Ingenieros. No me habían dado... Algunos años antes de contactar con el jefe central, ¿no? Sí. Es una de las ventajas de trabajar para Adven. En apariencia era muy cómodo, pero esa comodidad tenía un precio. A los millones que viven en esas ciudades no parece importarles. Sí, pero Adven siempre está vigilando. Lo ven todo gracias a sus fuerzas y a los propios alienígenas, por no mencionar sus sistemas automatizados. No hay nada como identificarse ante una farola. ¿Ya? Gracias. Gracias. Bien. Voy a excavar para abajo para que se me abran más huecos para empezar simplemente y luego ya cojo de los lados. Porque aquí realmente excavar hacia abajo no te cuesta más que excavar hacia los lados, ¿verdad? Que yo sepa. Sea como fuere, ya está hecho. Y ahora, ¿se supone que me han dado dos ingenieros o lo he flipado? ¿Tengo que ir a contratarlos? Y tengo que mirar el mercado gris a ver si puedo. Ver soldados. Reclutar. Definitivamente no. ¿Qué estoy? Estoy tocándole a un septoide, ¿no? ¿Tengo que ir a buscarlos en el mapa del mundo? No había entendido eso tal y como me lo dijo el... Sen. La resistencia local esperan para establecer contacto, pero tendremos que actuar primero. Sí, 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 lo que tú digas, pero... Eh, espérate, ¿puedo mover este mapa? Que se me olvida siempre. ¿A lo mejor tengo que volver al cuartel general a por ellos? ¿Por qué es posible que tenga que volver al cuartel general a por ellos? No me acuerdo. Sí, 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 me encajaba que Valen daba el coñazo, pero casi voy a rescatarla. Total, pa' que se una a la fiesta de los tíos estos que parecen loros en la base. Estaría como en casa. Vamos a buscar el dinero. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante. Gracias, veámoslo. O tal vez en esos 20 años ha alcanzado la adolescencia, no lo podemos saber. Una de dos. Nueva investigación disponible, Sionica. Y nuevo objeto disponible, Escudo Mental. Escudo Mental podría ser interesante. Aquí hay mucho más movida mental al principio, pero... Los septoides no les gusta disparar. Casi prefiero que hagan el gilipollas mentalmente, aunque me pueden llegar a fastidiar eventualmente. Pero bueno, Escudo Mental... Puede que lo haga. O hurgarle al sin cara. ¿Qué hago? Autose de soldado... ¿Nunca le hice a un autose al soldado de Albent? Es que las armas magnéticas son las armas magnéticas, pero van a tardar un millón de tiempo. Necesitaría más científicos. Esto puede ser armaduras. Armaduras significa que la gente muera menos. Así que voy a tirar por armaduras. Y Sionica ni siquiera puedo hacerlo. Necesito cristales de el erio. No he conseguido nada de el erio. Voy a conseguir armaduras. No, tiene toda la pinta de que son armaduras. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. La idea que pienso hacer, armaduras y luego autose a los dos que me faltan. Son dos días y tres días cada uno. Lo primero es lo que tarda menos tiempo y ya está. Así eventualmente podré comprarlo. Mirar ingeniería... Menos mal que pensaba que no tenía nada que hacer en aquí. Y... Tenemos alguna cosa nueva. Podemos crear el escudo mental. Me cuesta 45 suministros. No te lo crees ni tú. Oye, hablando de todo eso, el mercado gris no está. No lo he visto, el mercado gris. Eso es malo. ¡Ah! Ninguno de vosotros dos sois los que tendríais que estar entrenando aquí. ¿Qué coño hacéis aquí? ¡Fuera! Tenía que estar Rambo entrenando personalmente en tácticas cuerpo a cuerpo a Son Connery. Más conocido como Connery. Pero probablemente siga siendo Son Connery. ¡Quiero el dinero! ¡Dame dinero! Vale. La existencia debería proporcionar suministros excepcionales dentro de unas semanas. Comandante, hemos llevado recursos y personal extra al cuartel general de la Resistencia para que les sea de ayuda. Gracias, Don Limpio. Poniendo rumbo al sur de África. ¿Tengo que volver a mi base para poder reclutar a la gente nueva? ¡Oh! ¡Dame dinero, comandante! Ahora lo entiendo. Vale, ya entiendo cómo funciona esto. Ya entiendo. Vamos a ver. Tengo ingenieros y científicos que contratar. ¿180 suministros, en serio? Me gustaría poder cavar más rápido, pero no sé si merece la pena. Sobre todo porque con el dinero que tengo podría contratar a un quinto tío para mi pelotón. Bonus de escaneo. Atención médica. Mientras el Avenger está aquí, el cuartel general de la Resistencia proporciona más personal médico y recursos para ayudar a los soldados a recuperarse de sus heridas. Comprar esta habilidad sobreescribirá la bonificación de escaneo actual. O sea, que cuando esté aquí, tengo una bonificación de escaneo. Ahora mismo no tengo ninguna. Y construcción rápida. Si vuelvo a mi base, tengo cierta ventaja. Pero ahora mismo no tengo ninguna todavía. Y para que se ejecute, tengo que comprarla aquí por primera vez. Y solo puedo tener una a la vez. Me gustaría el ingeniero, no te voy a mentir. Porque así puedo ir abriendo cosas. Necesitaría construir, pero sin dinero no construyo. Pero es el problema. Si quiero al ingeniero, no puedo construir nada. Pero limpiar las áreas también me da algo de dinero. Yo creo que... Necesito la ventaja de aumentar el pelotón, pero probablemente la próxima misión me dé algo. No lo sé. Estoy un poco... Que no sé qué hacer. Pero como ya no creo que vaya a contratar más soldados por ahora... Voy a contratar al ingeniero. Pero el capullo anda que le hemos rescatado o lo que sea. Y el tío... No, págame muchos dineros. Hijo de perra. Y no voy a poder... Hacer la habilidad de escaneo porque no tengo ninguna. Así que vámonos de una puñetera vez. Aquí arriba. Vamos a establecer contacto. Creo que me dan dinero también, probablemente. Pero antes de escanear aquí de verdad... Solamente me he movido por echar un viaje. Vamos a poner al ingeniero a trabajar. Por lo menos que se gane el sueldo, desgraciado. Tú, ábreme la cosa. Está más rápido. Sí, sí, sí. No, no te quedas que vas a estar el primer día habituándote ni nada. A excavar. Y luego los pondré a cada uno en una distinta a excavar. Y aquí excava todo el mundo. Vale. Esta vez el contrato con los otros. Todavía yo creo que no. O sea, primero voy a hacer esto. Lleva un montón de tiempo esperando. Y aquí... Oh, hay una belicia de auxilio que me va a dar un científico. Por lo menos ya este no lo tendré que contratar. Espero. Primero esto. Luego esto. Y luego esto. Tal vez no estoy muy seguro de mi orden. Bien. Armaduras. Chaleco de nanos camas. Y no hay investigación disponible. Armadura de placas. Básicamente. Construir cosas. Para las cuales no tengo dinero para construir. Ah, necesito mercado gris. Necesito el mercado gris definitivamente. Seguro que tengo alguna mierda que vender. Tengo cadáveres que vender. Nadie quiere cadáveres. Lo que hagáis con ellos me da igual. Radio de la resistencia. Pensaba que esto lo había hecho ya. Uf. Esto probablemente avance la historia. Por ahora, autóxia de la gente. Mi experiencia quirúrgica es limitada. Así que la tripulación agradecerá que perfeccione mis habilidades con las fuerzas de Adven caídas. Antes de tratar a nuestros heridos. Para los no iniciados, el soldado común de Adven tiene apariencia humana. Ya que los alienígenas ocultan la diferencia más obvia con la forma humana mediante un casco cuidadosamente diseñado. Gracias por decirnos cosas que ya habíamos visto en el tutorial. Por curiosidad. Digamos que quiero construir cosas. ¿Cuánto me cuestan? Armadura. Dos cada vez de Adven. 30 suministros. Dios, soy pobre. Pero es como me gusta jugar. Absolutamente sin nada de dinero. Así que ahora sí, ya definitivamente no hay nada que me vaya a detener para investigar la cosa esta. Tal vez. Puede. ¡Ey! ¡Oh! ¿Vas a volver hoy? Vaya. Ha sido... Efectivo. Lo de entrenar a la gente. Aunque pensaba que lo de cuerpo a cuerpo... O sea, bueno, también me sirve para desbloquear otras cosas, pero... Buen trabajo, ya tienes por fin tu espada. Oye, yo te diseñé el arma esta. ¿Por qué le has cambiado el diseño? Konig. No me gusta tu estilo. Simulador de combate personal. ¡Ah! Ya puedo poner esto. Ya puedo poner esto. Pensaba que no podía poner esto. Concentración avanzada. Más voluntad. O concentración sin más, más voluntad, pero menos. Este tío va a estar cerca de la movida. Sí, ¿por qué no? Concentración avanzada. ¡Qué demonios! Todo el mundo sabe que estar 20 años en la jungla luchando contra las que de salidas... ...le hizo, básicamente, poder entrar en Matrix a voluntad. Y ver el mundo a cámara lenta. Y está súper concentrado. Está en la zona. Y no hay Dios que le domine. ¿No te puse tatuajes? Joder, ¿a qué te puse tatuajes? Se ve que no. ¿Mejora de armas? ¿Quieres mejoras de armas? ¿Qué tengo? ¿Una mira telescópica para la escopeta? Sí, ¿por qué no? Y matar de una... Honestamente, a la escopeta no le hace falta poder matar de una. La escopeta mata a lo que le sale de los huevos. Aunque no sé si es una escopeta de verdad. Sin mejoras de arma. Ya te he puesto chetos. O sea, ¿qué le den? Bien, vamos a... Vamos a mejorar a otro soldado, ya que estamos. Podríamos mejorar a Eva Blanco también. Y así me aseguro de que se vuelven las clases que les puse. Especialista. Venga. Tira para allá. Y ahora sí que, por Dios, deberíamos empezar. 3, 2, 1, ya. Por fin. Un momento. Vídeo. Eso ha sido terriblemente necesario. Investigar el sitio secreto de Adven. Completa la misión del sitio de Adven. Ok. Hay que asegurarse de que las tropas están totalmente equipadas y listas para una misión dura. Imagino que la seguridad de la instalación será estricta. Estamos progresando, comandante. He actualizado los objetivos en base a los últimos descubrimientos. Ok. Una pregunta. ¿Estos 60 suministros me los has dado ya? ¿O cuando haga la misión? Nuevos contactos regionales localizados. Vale. Me están abriendo nuevas zonas también. No tengo definitivamente el dinero todavía. Hay que hacer la misión. No. La misión me da 125 suministros. Ya entiendo. Como hemos establecido contacto con una nueva base de la resistencia, los rebeldes, los luchadores de la paz o lo que sean, los Boy Scouts. Creo que son 60 más al mes. O sea que la misión tenemos que hacerla por huevos. Ah, por ellos. Y creo que tengo demasiado de lo mismo. El francotirador se va a quedar. Sokolov. Buen trabajo. Warren. Quiero, honestamente, utilizar a Koenig. Recién mejorado. Koenig. Predator. Ha vuelto. Y una cosa. Voy a ponerte color de arma. Espero poderte poner aquí el color de arma. Equipamiento. ¿Escopeta? No. Uh, machete. Uh, luego habrá nuevas espadas, supongo. Esto. Personalizar. Vale, fantástico. Color de arma. ¿Qué has hecho que no tienes mi color de arma? Naranja butanero que te puse. Desgraciado. Que esto no puede ser. ¿Te puedo cambiar el país a posteriori y cosas de esas? No lo sé. Eh... ¿Dónde está el diseño de arma? ¿En accesorios? Patrón de arma. Dios, está organizado de una forma un poco rara. Este es Tundra. ¿Te pusimos así? Creo que el color de arma te lo he cambiado ligeramente, pero te aguantas. ¿Y puedo guardar en el grupo de personajes? Espero que te hayas puesto encima del que ya eras. Fantástico. Ahora sí. Pero dos hackers no me parece bien. Knuckles. Te vamos a llevar. Vamos a ver a quién llevamos. Granadero esta vez, por cierto, sí. Por supuesto. Y... No a la misión, no. ¿Cómo que no? Estamos jugando a ciegas. Voy a ir a hacer lo peor que puedo hacer y liarla pardísima. Y... De especialista, ¿a quién llevo? Tengo a Sarah King más subida. Y tengo a... Estás mandándolos a morir. Me parece estupendo. Bien por mí. ¿A quién llevo? Llevo a Knuckles. Que muera Knuckles. A por ellos. Este es uno ya. Fantástico. Vamos a liarla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Protocolo de combate... Eh... Ya tiene protocolo de la otra cosa. Pues yo creo que ya está. Debería poner... Alguien... Lo de matar de una de forma aleatoria. Así que Knuckles te ha tocado. Mejoras de arma. Te voy a poner repetidor avanzado. Solo porque sí. Porque el arma de mierda pueda matar de una. Porque sí. Y... Y... Simulador de combate personal. Más concentración. ¿Quién quiero que tenga más concentración? ¿Quién quiero que no me posean? Probablemente a esta, tía. Vamos a ponerle más concentración. O sea, más voluntad. Perdón. Para que por lo menos no la... Dominen mentalmente. Si es posible. Ahora. A Knuckles... Le voy a poner el botiquín para tener dos botiquines. El del robot más el suyo propio. ¿No he comprado ningún botiquín? Sí. Lo que pasa es que... Los... La tiene otra tía equipada. Ahora ya está. Está todo. Está todo. Probablemente sí. Uy, ¿podré cambiar al Kremlin eventualmente? Yo creo que así estamos apañados. Solamente tengo cuatro. Esto va a ser... Dificultad difícil. Difícil. Difícil, difícil. Hasta ahora todas han sido fáciles. Difícil, sale solamente en amarillo. Lo cual me haría suponer que hay una dificultad más que ella. Me parece que no voy a ir al sitio este. Voy a ir a investigar el otro sitio. Hasta luego. O sea... Cuando tenga por lo menos cinco tíos... La misión puede esperar. O sea, se supone que somos la resistencia. Estamos yendo a joder sitios. No estamos defendiendo de una horda alienígena que si no vamos... Conquistan la tierra. La tierra ya está conquistada, ¿no? Si vamos a... Es que de repente difícil me toca un poco la moral. Si vamos a África Occidental... Y establecemos contacto de una puñetera vez... ¿Qué pasa? Nada, ¿verdad? Vamos a establecer contacto. El soldante hemos agotado nuestra capacidad de comunicación. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos. Ah, esto cuenta... Ah, hay un medidor de contactos. Bueno, pues vamos a estar... Ya me he comprometido a establecer contacto. Acabamos de recibir un mensaje prioritario. Parece una señal codificada de la resistencia. Lo envío ya a su ubicación. Uh, interesante. Hola, comandante. Parece que sus actividades recientes han llamado la atención de ADVENT. Nuestros inoportunos invitados están en marcha. ADVENT ha desviado importantes recursos y personal a instalaciones clandestinas de producción e investigación de todo el mundo. Los detalles exactos de estas operaciones son confidenciales. Sin embargo, todos tienen algo en común. En todos sus archivos aparece la palabra Avatar. Creo que el sitio secreto que habíamos descubierto podría ser solo una parte del proyecto Avatar. Por lo que he podido averiguar, su alcance es mucho mayor. Este proyecto está siendo dirigido desde lo más alto de ADVENT, pero aún no sé quién es el responsable. Todos los intentos por descubrir su identidad han culminado en fracaso. Es hora de realizar una aproximación más directa. Aunque no conozcamos la naturaleza exacta del proyecto Avatar, podemos interrumpirlo. Acabemos con estas instalaciones ocultas con ayuda de las células de la resistencia locales. Interrumpa las operaciones enemigas y descubra la verdad. Localice el origen del proyecto Avatar y entonces destruyalo. Si el enemigo consigue lo que se propone, sin duda será nuestro fin. Confío en que tomará las medidas necesarias para eliminar esta amenaza, comandante. Aquí estamos siguiendo los progresos en el proyecto Avatar. Si los alienígenas terminan lo que empezaron, me temo que será nuestro fin. Vale, el proyecto Avatar es malo. No sabemos qué coño es el proyecto Avatar. Pero probablemente tenga que ver con convertir a la raza humana en hombrecillos azules. Y a lo mejor un árbol de la vida o algo así. ¡Uh! ¡Eh, eh! No, no vale. Bien. El proyecto Avatar es el consejo del primer juego. Si llega al máximo es malo. Pero me han rellenado tres puntos gratis. Y eso no sé por qué es. Eh, no, no. Quiero establecer contacto con nuestros puñeteros aliados. En serio, dejamos... Vamos a dejar de irnos para atrás. ¡Bien! Vale, que la misión decidida al principio... Esto es algo que han cogido como idea del Long War. Hay misiones en Long War que salen que es el principio del juego que no hay que ir. Por lo menos no al principio. Porque no puedes. Puedes pasártelas, es posible, pero es muy complicado. Y hemos adquirido cosas. Guay. Comandante, con el número de contactos que hemos establecido, estamos recibiendo peticiones de ayuda de varios puntos del planeta. Por desgracia, solo tenemos recursos para responder a una. La decisión es suya. Ahora me están dando a elegir. Pensaba que en este no había que elegir nunca entre dos objetivos. No, quiero ir para allá. Aunque es una dificultad fácil, pero ese sitio me da miedo. África Oriental no se trama en nada bueno. Bueno, la cosa esta me da cósica. A ver. Pirateo un ordenador. O ir a mi base. O dinero. Cabo, Yukiko Hayashi, comando. O dinero. Dinero. Siempre necesito esos cuartos. Pensaba que me iban a dar cuartos y era mentira. A lo mejor aquí me dan cuartos. Pero bueno, aquí me dan cuartos. Vale, chicos, los de antes estáis listos. ¿Queréis un poco de entrenamiento? Porque hay unos alienígenas muy malos en una misión difícil que amenazan con destruir a todo lo que amamos y todo lo que representa el proyecto XCOM y todo eso. Vamos para allá. Vale, una misión facililla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Para variar. Que sea a cabo el tío se me da igual. La gente sube más o menos rápido. Empecemos. No hay mucho más que ver. La triangulación de señales ha determinado la posición de un repetidor alienígena oculto que envía datos a la red de Adven de la zona. Frustrar los progresos de los alienígenas es nuestra mayor prioridad. De modo que vamos a destruir ese repetidor antes de que se complete la transferencia. Acaben con las fuerzas enemigas que operan en la zona. Aseguren el lugar y destruyen el repetidor. Vale, fantástico. Cuando esto cargue. Ahora sí, vamos para allá. Tengo que destruir el objetivo. Y tengo ocho turnos para destruir el objetivo. Oh, ¿puedo subir aquí arriba a la carretera? Interesante, pensaba que iba a ser la típica partida de la gasolinera. Pero está mucho más lejos de lo que pensaba. Vale, aquí en... Bueno, estoy oculto. Puedo ir a lo loco en cierto modo. Dentro de lo que cabe. ¿Habrá alguna patrulla en la carretera de arriba? No estoy seguro. ¡König! De todas formas sabes que te toca, ¿verdad? Pero como siempre, de movimiento en movimiento. Prefiero no... Cagarla. ¿Qué me ha visto? ¿Esto es alguna cosa que me puede ver? ¿Esto es algún... Esto no parecía que fuera algo que me pudiera ver. Uh... No me gusta esto. ¿Puede haber alguien aquí arriba? Y a lo mejor justo tenía visibilidad dentro de esta zona. ¿Hay alguna cámara? ¿Hay algún algo? No lo he visto para nada. ¿Los civiles? Ha sido el tío este del bar, pero si está borracho. Fíjate, está mirando a la nada. Está mirando a la inopia. Uh, eso es malo. Esto se ha vuelto un poco más complicado de repente. Pero solamente veía estos cinco cuadrados. O sea, que los civiles te la pueden liar. Pues... No sé si subir aquí arriba. No en este turno. Me temo que voy a tener que esperar un turno. Vamos a tener cuidado. Por ahora. Confirmadas. En marcha. Todo cubierto. Y... Por ahora con cuidado. Luego ya correré un poco más cuando tenga visión elevada. Pero me gustaría subir a mi francotirador aquí arriba. En el siguiente turno, por lo menos. Esto ha sido... Una... Desgracia. Además, ahora vendrán a por mí, seguro, ¿no? Sokolov. Eh... El puente es más grande de lo que esperaba. Esto parece una cobertura. Así que... Quiero que mires. Si no, nos volvemos para abajo y luchamos en terreno que conozcamos. Hola. Ese es nuevo. Me han sacado Robocop. No sé qué hacer. Honestamente. El puente no ha sido tan, tan buena idea. Eventualmente quiero subir ahí arriba, pero... Mi tío, puedo disparar con la pistola nada más. Y hacer un disparo de mierda. Dos o tres de vida. Robocop. Tiene siete de vida. Koenig. ¿Qué podemos hacer? Porque tu espada no quita mucho, mucho. Puede quitar de tres a seis, me parece, si no recuerdo mal. ¿Puedes hacer un tiro aquí arriba con la granada? Aparentemente, casi. No, sí, puede hacer. Madre mía, que rebote, por Dios. A ver, honestamente, si hago esto no me estoy jugando nada. Eso sí, quiero darle al alien también a ser posible. Pero los fuegos artificiales van a empezar pronto. Moraría que se pudiera caer en una cacho del puente o algo. Y seguro que me la liarían parda por ello. Ahí es cuando, ahí es donde quería ver yo. Hay que buscar el píxel de Dios. Hay que buscar el píxel mágico. El píxel mágico existe y hay que encontrarlo. Tres y cuatro. Ese coche va a explotar, lo cual es una cosa que apruebo. Eso sí, voy a sacar al... Voy a sacar a mi francotirador de arriba. Y dejemos... Sokolov, Sokolov, Sokolov. Que te crees muy el héroe tú a lo mejor. Y me parece que no es el camino a seguir ahora mismo. Te voy a esconder aquí. Y espero que no vayan a por ti, honestamente. Bien, te puedes haberte transportado un poco más por los sitios. Y vamos a dejar a la gente en guardia para que bajen. Que bajen ellos, yo no quiero saber absolutamente nada. Y Koenig aquí. Protegiendo a Sokolov. Si se quedan arriba, el coche les explota. Si bajan, espero que la guardia les joda. Pero no estoy seguro de irlos a matar del todo. Oh, están bajando por donde no esperaba. ¿Qué cabrones? ¿A quién estás? Vale, ¿cómo? No sé qué te ha enseñado Rambo, pero apruebo sus métodos. Creo que lo he matado, lo he matado. Eso ha sido un trabajo conjunto. Menuda liada. Entre Koenig y Rambo. Y a este tío le voy a dar las buenas noches. Ya decidiré si con la espada o con la escopeta. Primero, la escopeta. ¿Cuánto daño puede hacer? Buenos días, te estoy mirando los dientes. Espera un momento. No, estoy analizándote la vista. Y 4 a 6 de vida. Tengo 50% de crítico. ¿La katana cuánto haría? Bueno, el machete o lo que fuera. No tiene 100% de impacto, que yo pensaba que tenía 100% de impacto. Fíjate de cosas. Y solamente 10 de crítico. Pero se supone que quita de 6 a 8. Es una muerte asegurada siempre que le acierte. Prefiero acertar, por lo menos que pierda vida. 7 de hostia. Buen trabajo, equipo. Ahora, Koenig está sin cobertura. Lo cual es una cosa que tenía pensado antes. Pero coge. Núcleo de Lerio. Esto creo que es la primera vez que consigo. Eh, 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 eh. Nada de jugar con el cadáver. El cadáver está bien donde está. Pero bueno. Sokolov. Ya sé que no tienes buenos recuerdos. Pero ¿quieres subir arriba? Vamos arriba. Ya no debería quedar más gente arriba. Y por si acaso te voy a dejar a Knuckles de guardaespaldas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y Suárez. Vamos con Koenig. Y a golismear. ¿Era necesario subirse por ahí? ¿Qué ha pasado? Yo no he sido. Algo ha explotado. Primero. Sokolov. Uh, esto va a explotar. Esto puede explotar. Knuckles fuera de ahí. Eso puede explotar. No sé si venir hasta aquí. Knuckles. Vas a hacer de guía. Un momento. Necesito visión. Necesito ver lo que hay para allá. No parece que haya más enemigos a partir de esta zona. Y ahora te voy a bajar para aquí abajo. En un sitio más o menos decente. Esos son humanos. Oh, puede que haya algún hombre del pantano. Lo cual no me gustaría. Vuelve con el equipo. Sokolov. Si quieres aparecer en cámara un día de estos. ¿No? No, no, no se apetece. Sokolov. Aparecer en cámara. Sokolov. Sokolov. Sokolov está... Prefiere estar... En una especie de realidad alternativa. En plan encuentros en la tercera fase. Ya volverá. Koenig. Necesito tener más o menos cerca de la acción. Este sitio es una cobertura completa. La cual me gusta. Pero podemos ver a gente. Y en este turno no me apetece ver a gente. Voy a ir para acá. Si veo a gente tendremos que reaccionar contra ellos. Y si no veo a nadie te muevo... No quería ver a nadie. Oye. Hola. Porcentajes bastante malos. Granada bastante decente. Pero ese tío no. Ese tío está vivo. Hablando de granadas. No sé para qué me como la cabeza. Esa granada es más mejor. Pero ahora los cetoides me dan ligeramente miedito. Pueden hacer cosas que no apruebo. Ahora estoy en cobertura parcial. Y Knuckles no puede disparar en este turno. Sokolov. Este coche puede explotar. ¿Vale? No te quiero mentir. Pero si te alejo de él... En el siguiente turno puedes disparar con la francotiradora. Y si no puedes disparar con la pistola. Tengo un 44%. Tendría que acertar los dos disparos. El de Koenig con 44% y el de este con 44%. Granada. No llega. Me lo imaginaba. Guardia con pistola. Por lo menos intentaremos que no se mueva para que le explote el coche. ¿Vale? Y yo me tendría que quedar en guardia aquí. Pero esta cobertura no es la mejor. Y este tío me puede flanquear con bastante facilidad. Pero tengo otra granada. ¡Ey! Tengo otra granada. Esto puede forzar el reventar el coche que yo sepa. Granadas. Granadas. Que le den por culo. Me he metido donde no debía. Tengo mucha gente sin poderse mover. El coche ha explotado. El coche ha explotado y no le ha afectado para nada. Sí le ha afectado. Gracias a Dios. Ese tío me da mucho menos miedo. Es un soldado normal. Eso es malo. Están llamando apoyo. Están llamando apoyo. Han cambiado las tornas. Por lo menos tengo al francotirador en un sitio bueno. Pero el coche se ha apagado. Pensaba... Estaba seguro que este coche iba a explotar. ¿Por si acaso no me voy a acercar demasiado? Eh, eh, eh. Ah, un momento. Ese es el objetivo que tengo que destruir. Por cierto, tengo que destruirlo. Tiene vida. Tengo que acercarme para allá adentro. Y no me quedan granadas que tirar desde lejos. Alicia Soares. No corre una mierda. Knuckles. Necesito ver. Te voy a dejar en guardia. Por lo que pueda pasar. Koenig. Puedo cubrirme sin miedo a la quemadura en este coche. Y no va a explotar dos veces. Al francotirador debería dejarlo en guardia o... Ya veremos qué hago con él. Y menuda mierda de movimiento. No me gustaría correr. Me voy a esperar. Tengo cuatro turnos. No hace falta que corra para adentro tan, tan, tan a lo loco. Y como no he visto nada por aquí, creo que... Merece la pena dejar a esta tía aquí en esta cobertura. Y al francotirador en guardia por lo que pueda ocurrir. Estoy en altura. Tiene mirilla. Tiene todo. Tiene cosas. ¿Me dejas cambiar al objetivo? Gracias. Vigilancia larga. ¡Oh! Sí que van a sacar apoyos ahí. Pensaba que tardaría un par de turnos. Pero no es este mismo turno. Y ese es su turno. O sea que se moverán. ¡Oh! Esa mecánica no la conocía exactamente como funcionaba. La culpa la tienen las palomas. Sí, sí. Me habéis visto. Lo que tú quieras. Pero... ¿Podéis hacerme el favor de moriros? Eso no es morirse. Eso tampoco es morirse. ¿Qué cojones está pasando? ¿Eso es morirse? Creo que es uno normal. Podría morir. ¿Vas a morir? No va a morir. Le he dado al grande. Pensaba que le había dado al pequeño. Me están flanqueando. Encuentren ese repetidor y destruyanlo cuanto antes. Es mi turno. Vienen, pero vienen en mi turno, digamos. Vale, bien. Eso es bueno. Eso es fabuloso. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a empezar con el francotirador. Y así ya veo qué podemos hacer. A ese tío le doy con 82%. Voy a matar a todos los que pueda. Sokolov, no dispares a la pierna. Y segundo, dale. Hostia, Sokolov. Esa era una muerte con la que prácticamente contaba con ella. 95%, por amor de Dios. Este es el más importante de matar. Pero aún queda otro tío dentro. Debo recordar. Vale, uno menos. Tengo una espadita muy interesante que puede matar a este tío fácilmente. Aunque con la escopeta no me arriesgo. Y ahora tengo que flanquear a este... Joder, qué poco corro. Tengo que intentar medio flanquear a ese hombre. El francotirador me ha fallado. Un 80 y pico por ciento. Está flanqueado. Es lo mejor que voy a poder conseguir. Bien. Uh, estaban los críticos regalándolos. Tres turnos. Tres turnos. Podemos entrar ahí dentro. Y yo que sé, meterle un navajazo a eso. Eh, prefiero utilizar la escopeta. No te voy a mentir. Pero bueno, me quedo en una posición donde puedo utilizar el corte también si hace falta. Flanqueado 100%. Estás muerto. Estás más que muerto. No puedo no matarte. Todos críticos. Salvo el francotirador que no le dio a nadie. Y tengo que recargar. Pero tengo una espada. Y estoy en mala posición si sale el tío de dentro. No ha salido el tío de dentro. Necesito ver cosas, Koenig. Necesito ver cosas. No, recargar, recargar, no. Eh, abrir puerta. Esto. Eh, abrir puerta. Hay un botón ahora abajo, pero si le doy a la puerta solía abrirse. No veo a nadie. Qué cosa más rara. Voy a recargar. No es la mejor posición del mundo, pero voy a recargar. Y ahora, el resto de gente que corréis muchísimo, muy poco. Vamos a ponernos en posición. Sí, ya había visto eso. Gracias, Alicia. No, no veas cosas, hija de perra. Esto es malo. No tengo granadas. Esto es muy malo. Es el peor momento. Tengo que destruir esa mierda en dos turnos. No, probablemente en el siguiente turno. En este y en el siguiente turno. Tengo que ir a por el objetivo, pero hay demasiados soldados. Tengo que aceptar este... Creo que aseguro dispararle a esto. Creo que esto es seguro. Es un daño seguro. Que le den por culo. Necesito destruir ese objetivo. El problema es que me van a dar por el culo. No sé si voy a acertar a nadie desde aquí. Vamos a acercarnos a la gente. Pero tengo un disparo. Ahora, estoy en posiciones regular. Está más cerca de lo que pensaba. Pensaba que estaba más lejos. No disparéis. No hagáis cosas. Es trampa. Bueno, si disparáis al de más lejos, vale. Pero está en parcial solamente. Si no hace falta que nos peleemos. Podemos comprendernos. Podemos llevarnos bien. Los de Adven no lucháis por la paz y esa mierda. Dejar de tocar las cosas de tocar. ¿Y qué coño está pasando ahí? Vais. No, no. No, flanques. No, flanques. Wow. Sí, sí, Alicia. Lo he visto. Gracias. Voy, jefe central, por favor. No está el horno, pavollos. Los porcentajes son sobre la marcha. Esto no es posible. Vale, vamos a ver. Sokolov. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Ese tío tiene que pagar por sus crímenes, ¿vale? Pero creo que Knackers puede encargarse de él. Así que vamos a ponerle dentro. 74 y 80. ¿Y cuánto ha fallado antes? Tengo que destruirle si no tengo ninguna granada. ¿Cuánto me gustaría una granada para poder hacerle daño a más de uno? Oh, esto es malo. Tengo que flanquearle. ¿A dónde coño te has movido? Te he dicho que fueras detrás del coche. Detrás del coche. Joder. Me cago en la... Esto requiere... Pensamiento creativo. Este turno tengo que destruir eso. No me cabe ninguna duda. Y tengo que reducir... El número de... Bajas, digamos. Así que a Alicia Suárez la voy a cubrir aquí. Voy a matar a este tío con ella. Y Koenig tendrá que echarle dos cojones y destruir el objetivo. Enfrentarme contra solamente a dos de ellos. 95% por amor de Dios. Así es como se hace, Sokolov. En la otra misión lo hizo bien. No sé qué le pasa hoy. Habrá... Yo que se estará mirando las palomas que estaban aquí arriba. O alguna tontería. Ahora. Un momento. ¡Oh, qué lástima! El objetivo no me aparece. Si veo o no veo al objetivo. Veo... Sé si veo al resto de gente. Pero no sé si veo al objetivo. ¡Oh! Es el peor momento para esto. Oye, ¿quién me está flanqueando? Se supone que me están flanqueando. No veo cómo. Pero... Pero bueno. A Knuckles es evidente. Y Knuckles está ahí a lo... Demasiado fuera. Tendría que ponerme aquí. Este me flanquea. No debería. Tal vez la pared está medio rota. Alguna idiotez. Aquí... Estoy seguro... Un momento. Esto es correr. Me cago en la hostia. Tengo que saludarles por la ventanita. Creo que este es el mejor sitio. Es literalmente lo único que puedo hacer o fallo la misión. Es literalmente lo único que puedo hacer. Ojalá esa explosión le hubiera hecho daño a alguien. Y ahora... A ver. A ver. Menas 1-5. Destrucción del repetidor confirmada. Transmisión alienígena interrumpida. Eliminen al resto de enemigos y procedan a la evacuación. El francoteador me ha jodido en esta misión. No, vaya Isa por ese. Que está sin cobertura. Ande. Vale. Ese coche puede explotar. Es lo único. Puede que no muera nadie. Pero puede que hieran a otro. Y solo digo puede. Y van a por Connie. Como es natural. Me ha marcado. Oh, Dios. Vale. Nota mental. Si tengo que elegir entre matada a dos tíos. Dejar vivo al general. Porque les gusta marcar a la gente en lugar de disparar. Oh. Siempre que tener en cuenta la estupidez de la gente. Vale. Vamos a ver. Tu última oportunidad tienes que recargar. Por lo menos puedo disparar. Puedo dejarlo en guardia con la pistola. Ni disparar. Beg. Buen trabajo, Sokolov. Bien. Vamos a hablar de críticos. Buenos días. Tenemos que hablar de cosas. Buenas. Tu casa. Vas a marcar a tu padre. Y ahora. Solamente. Como terapia. Tenemos que matar con Alicia a este tío. Porque nos ha faltado el respeto. Y cuidado con el coche ese. Te voy a sacar una Cristi de ahí. 99%. Fíjate de cosas. Si llega a fallar. Bien. Bien. Mi casa está limpia. He ahuyentado a los espíritus. Me encuentro en paz. Todos los enemigos han caído. Y la zona es segura. Eh. No. No quiero terminar. Podría haber. Podría haber curado a ella. Para que se tirara menos tiempo de baja. Pero bueno. Creo que honestamente. Ha salido mejor de lo que podíamos esperar. Sobre todo al final. Ese último turno. Son un poco estúpidos los de Exholt. O me lo parecen a más que a mí. Connie ha hecho absolutamente todo. Y Knuckles ha corrido mucho. Buen trabajo. Así conseguirás mejorar las piernas o algo. Ups. Cambiar la escena. Digo cambiar la escena. Ahora sí. Han pasado. No. Mucho mejor de lo previsto. Nos ha jodido. Si es casi un desastre esto. Bien hecho comandante. Siempre es bueno para la moral completar una misión de esa manera. Siempre es bueno para la moral completar una misión. Sin acertar ni un puto disparo Sokolom. No me extraña que no haya subido de nivel. No sé por qué. No me extraña. Que no haya subido de nivel. Bien. ¿Qué queremos hacer? Tenemos a Koenig. Que quiere ser o bien fantasma. O bien maestro de la espada. ¿Qué hacen? Cuando se revela el pelotón. Este soldado sigue oculto. ¡Uh! O. Inflige dos de daño extra. En todos los ataques de la espada. Dos de daño extra. En todos los ataques de la espada. Es bastante daño extra. En lugar de seis. Se supone que mínimo. Aunque creo que una vez quite menos. Son ocho. Pero permanecer oculto. Es permanecer oculto. 100% de disparos. Ni de coña. Es imposible. Si el tío no ha hecho una mierda. Pero fantasma me gusta. Cuando se revela el pelotón. Este soldado sigue estando oculto. Es oculto. Lo de ocultación. Espero que siga saliendo la interfaz. De si me ven o no me ven. Puede ser útil. Puede hacer... Puedo infiltrarme. ¿Qué demonios? Konig. El entrenamiento en la jungla. En plan Jumanji. 20 años. Va a ser fantasma. Suárez. Sobreviviendo de casualidad. Demolición. Una llave de bala solo la cobertura de tu objetivo. Lo que la daña considerablemente o la destruye. No inflige daño al objetivo. Joder. Coberturas. Interesante. Contención. Lo de siempre supongo. Inmovilizar al objetivo y conceder un disparo de reacción contra si se mueve. El objetivo también sufre una penetración de puntería de menos 50. Vamos a ver. Demolición ya lo puedo hacer yo mismo con las granadas. Pero cuando me quedo sin granadas. Está bien. Pero la contención... Dejo al objetivo parado. O le concedo penalización. O sea que... Penalización de 50. No sé. No estoy seguro. Son interesantes las dos. Pero creo que de lo mejor contención sería mejor. En este caso. Siempre tengo granadas. Por lo menos para romper coberturas y además hacer daño. Y ahora las granadas son bastante mejores que antes. Contención yo creo que es la mejor opción. Si no ya veremos. Si no siempre puedo poner a otro con otras cosas. Vale. Tenemos protocolo de medicastro o protocolo de combate. Vamos a utilizar a... Vamos a poner Knuckles con protocolo de combate. Yo creo. Porque ya tenemos otra médico que sí que va a hacer más de médico. Y por variar un poco y por verlo. Protocolo de combate. Buen trabajo Knuckles. Y cosas. Muchas cosas. Y un cadáver de Robocop. Lo cual es bueno. Y... Hola. Sí, sí. Puedo hurgarle al cadáver de Robocop. No estés tan ansioso por hurgarle al cadáver de Robocop. Un esfuerzo impresionante, comandante. Mis expectativas eran altas. Pero las ha superado. Gracias. Yo tampoco sé cómo coño salió vivo de esa misión. Bien. Vamos a cortar aquí. Por este vídeo. Y vamos a hacer otra misión más. Enseguida.